Costa Chica y Anuacata creció Pedro con sus padres dejó un trabajo buen tiempo en varias actividades humilde fue su niñez quiso salir adelante las carreras de caballos empezó a seguir nuestro bebé todo pasa tener uno era su sueño pero no veía por dónde cuando ya dinero en la casa y es al bocado el deporte no veía por dónde no veía por dónde ya no veía por dónde se le miró a la calle se hizo de un caballo pero no veía por dónde se le miró a la calle no iba atrás pico en la última varita aún moró en 225 lo dejó atrás con un largo se cobró de la maruca era de cuadra el solitario y el rey león con mucha lana le fue siguiendo los campos a la pantera a la pantera dos veces luego se metió en un derbi Demetrio ganó en los lobos fácil en final lo meten fue y les ganó la corona para Pedro y pa' su gente trabajando en el norte de gallo a grillo su dueño es un gusto que se da cuando corre el andariego la sencillez del muchacho no se compra con dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!